No, 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 a mí me lleva puta y ya me largo de aquí, porque no podemos bajarnos la manguera entre nosotros, señores, y esto lo digo al aire y públicamente, y ojalá que así sea. Yo le voy a decir las palabras que usted me dijo, las que usted me dijo no pueden decir eso. No, no, yo usted no las creo porque usted es una traidora y a usted sí se lo digo porque usted... Yo quiero que todos escuchen lo que él me dijo, yo quiero respetar. En el premio usted ayer sí. No, 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 no. No, 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 no es lo que queremos. No, estáis buscando. Eso no funciona, eso no funciona, eso es lo que ustedes. eso es lo que quiere Gracias por ver el video.